Bueno, Seba, a poco más de un año de que te hayas retirado, ¿con qué proyectos estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Sí, ya hace un tiempo, pasó un tiempo, ¿no? Y esperando y analizando las opciones que van apareciendo y más que nada tratar de hacer alguna cosa que me mantenga contento. Es difícil después de dejar de jugar encontrar algo que también te motive y te mantenga bien, así que esperando y analizando varias cosas que van apareciendo y analizándolas para ver si seguimos ligados al fútbol. Mientras tanto, ¿cómo es la vida del jugador de fútbol después del retiro? No, en mi caso disfrutando de otras cosas, como siempre digo, disfrutando de la familia y buscando un tiempo también para mí, en este caso haciendo cosas que antes no podía hacer. ¿Seguís hablando con el plantel de Boca, con tus ex compañeros? Sí, con algunos todavía mantengo contacto. Hay otros que son nuevos que han llegado y no los conozco, pero con algunos todavía mantengo contacto y estamos al tanto de lo que es el club. Se viene el Superclásico. ¿Cómo ves a Boca para este Boca-River? Bueno, y Boca está en una sensación de irregularidad que no termina de salir y no termina de afianzarse en el torneo. Fue una lástima el partido de Argentinos Juniors porque por ahí pegaba 3 triunfos al hilo y eso hacía de que esté ahí arriba más cerca del puntero. Fue realmente una pérdida de puntos que se puede lamentar. Y el otro día en Quilmes no se hizo un buen partido y no se pudo ganar tampoco. Así que yo creo que analizando tanto a Boca como a River, llegan los dos un poco parecidos. Bueno, a eso se refirió Román, después del partido frente a Quilmes, dijo que los dos llegan iguales. ¿Vos lo ves así también? Sí, yo creo que los dos tienen un andar irregular. River hace mucho que no gana de visitante. Si bien el otro día logró ganar de local, pero de visitante le cuesta y bastante. Así que esperemos que Boca lo pueda aprovechar. Acerca del partido frente a Argentinos Juniors, Bianchi se refirió la semana pasada a que Boca no tiene suerte. ¿Crees que pasa por ahí el tema de Boca? No sé si llamarlo la suerte o qué, pero el partido con Argentinos, por ahí ellos no tuvieron tantas chances y de pronto sale un zapatazo de otro partido y termina empatando el juego. Pero sí, por ahí también a la suerte hay que buscarla y hay que tratar de ayudar en que aparezca, ¿no? Así que esperemos que si falta ese toque de suerte aparezca a partir de ahora. ¿Qué partido imaginas? ¿Un partido abierto con tanto Boca como River yendo a buscar resultados o algo más cerrado? No, yo creo que hoy los partidos son muy cerrados. Se ven poca diferencia entre los equipos. No hay tantos goles en los partidos. O sea, son muy cerrados los partidos. ¿Dónde puede estar la clave de este Boca River? Yo creo que el que tenga más tranquilidad, más oficio para jugar el partido y la mitad de la cancha puede ser, como es casi siempre en todos los partidos, un punto clave donde se empiezan a generar tanto la jugada de ataque como a frenar lo que el contrario por ahí propone. O sea, que ahí es una zona donde Boca tiene que hacerse fuerte. ¿Puede ser el Superclásico un punto definitivo para saber para qué está Boca en este torneo? Sí, sí. Yo creo que es un partido donde Boca tendría que saber en dónde está parado y donde si se suma de A3 es un lindo envión como para poder pelear arriba porque ya de no lograr los tres puntos, por ahí los que están arriba se pueden alejar un poco más y se va a hacer más difícil. No digo que es imposible, pero se termina alejando cada vez más. Así que esperemos que Boca pueda sumar de A3 como para poder tener ese envión que le permita el Clásico para estar ahí arriba. ¿Tiene que aprovechar Boca el hecho de no tener hinchas contrarios, de hacer valer la presión de jugar en la homonera solo con hinchas de Boca? Y sí, eso es algo que hay que aprovecharlo. En este caso le toca a Boca jugar de local y es algo que tiene que aprovechar el equipo, los jugadores y que el contrario lo sienta. Y que más que lo sienta el Clásico rival. Así que más allá de que eran muy lindos los partidos con las dos hinchadas por el folclore que da un Boca-River y ver en las tribunas las dos hinchadas. Pero bueno, es el fútbol que hoy vivimos en nuestro país. ¿Cómo lo ves a Riquelme después de su vuelta? Tuvo una lesión muy grave y logró volver al equipo titular. Y está jugando cada vez más partidos, agarrando ritmo otra vez y esperemos que también el domingo pueda ser gravitante en el juego y le pueda ser útil al equipo en un partido como este. Pero bueno, él sí, tuvo mucho tiempo parado por esa lesión y ahora tiene que agarrar ese ritmo y sentirse de la mejor manera. Y algo por ahí, no está encontrando su mejor nivel, pero ¿qué crees que es lo que le está pasando? Yo creo que todos los jugadores en algún momento tienen un bajón. Le ha pasado a todos en no poder encontrar ese nivel que por ahí mostró en otro tiempo. Así que esperemos que sea corto, que pueda tener esa soltura en el juego que todos conocemos y de la manera que juega Fernando. Es un juego muy importante para el equipo y esperemos que encuentre ese mejor nivel. ¿Lo ves a Bianchi? Y que a pesar de algunas modificaciones en las que seguramente tendrá duda que en general encontró el equipo, ¿cómo lo ves? Y yo creo que ahora está repitiéndolo más allá de alguna que otra complicación. El año pasado hubo muchas lesiones y no se podía poder repetir el equipo que él tenía en la cabeza o que pensaba que podía estar adentro de la cancha. Hoy lo ha repetido la mayoría de los jugadores, más allá de suspensiones o alguna cosa, creo que en su cabeza puede llegar a tener menos dudas que el torneo pasado. Sebas, si algo tenés esa experiencia en Clásicos, ¿cómo se maneja la semana previa la ansiedad, los nervios que seguramente un jugador tiene de cara al partido? Sí, con tranquilidad. Yo creo que es un partido lindo que hay que disfrutarlo en la semana porque tiene ese folclore de la gente, de los periodistas, de lo que significa un partido como este, pero bueno, el partido empieza cuando el árbitro suena el siluato y no antes, así que hay que estar tranquilo y ahí es el momento donde hay que tener las pulsaciones altas, pero la cabeza tranquila. La última, Seba, tendrás muchos superclásicos en tu memoria, pero ¿cuál es el Boca-River que te dejó el recuerdo más lindo? Tengo un par que podría elegir, pero por el hecho de haber hecho un gol, pero me voy a quedar con uno que no hice un gol, pero que fue el de la Copa Libertadores del 2003, del 2000, perdón, ahí en Cancha de Boca. Cuando volví a Martín de la acción, yo creo que eso es un clásico que el que estuvo ahí adentro le preguntás hoy y te va a decir que volvería el tiempo atrás para volver a estar en ese lugar. Por lo emotivo, imborrable en la memoria. Sí, por lo que significaba el partido, por cómo se dio, por el gol que hace Martín en el momento que estaba, fue un partido muy... por la cantidad de gente que había, por muchísimas cosas, yo creo que es un partido que queda para el recuerdo de todo lo que estuvieron ahí. Muchas gracias, Seba. No, por nada. No, por nada.